En el operativo de la policía fueron capturados alas El Mono de 26 años, alias Laser de 29 y alas Guerro de 21, presuntos inteirantes del Clan El Golfo, quienes de acuerdo con las investigaciones serían los autores de varios crímenes en Caucasia. Estas tres personas se les halló unas armas de fuego, hacen parte de la red sicarial que en su momento manejaba alias Tyson y Boris, que si ustedes recordarán fueron capturados en una operación importante, gigante, que realizó la Dijin de la Policía Nacional. En el procedimiento fueron decomisados tres equipos móviles, tres armas de fuego, dos motocicletas y no eran efectivos. De hacer parte de la red sicarial que nos venía afectando en el municipio de Caucasia. Los detenidos fueron dejados en poder de la Fiscalía Seccional 26 y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas.